Bueno, bienvenidos a todos. Hoy el guía de la clase va a ser Sose, ¿de acuerdo? Sose Quirogarro. Si le conocíais, los que no le conocíais, ya os lo presento, que va a ser mi compañero durante todo este año, ¿de acuerdo? A la hora de desarrollar el curso. Entonces, nada, ni presentaciones ni decir nada. Lo único que quería comentaros era que en función de todas las tutorías que he tenido hoy, bueno, y que hemos ido teniendo estos días, decir que nuestra intención no es en ningún momento, o sea, ni tanto por parte de Sose ni por parte mía, es en ningún momento decir qué es lo que hay que hacer, sino que lo que tenemos que hacer es entender que lo que estamos haciendo y de lo que estamos hablando y lo que estamos intentando es proporcionaros herramientas y arrancar con debates que vosotros con el tiempo tenéis que utilizar si queréis o no queréis. No es nada más que una pequeña guía o una pequeña ayuda sobre el terreno respecto a ciertos temas que puede ser que en algún momento resulten interesantes o puede ser que ya conozcáis o que nunca queráis desarrollar un momento o nunca surja en función de los conceptos que hablamos, pero que es importantísimo que lo entendáis así, como que es una guía y que sin vuestra participación esa guía y esa transmisión y esa manera de compartir con las preguntas que estamos compartiendo con vosotros no funciona al 100%, ¿de acuerdo? o sea, tenéis que prestarnos atención y tenéis que participar, vuelvo a decir lo mismo que el otro día, ¿vale? Porque en ese momento es en el que se establece como una comunicación real y es en esa comunicación en la que de verdad vais a crecer, ¿de acuerdo? En la que también, pues, a nosotros nos apoya en el sentir que estáis creciendo con todo eso. Entonces, sin más, pues, bueno, os dejo con Sosé, ¿vale? Y tener en cuenta eso, que lo que oigáis aquí en la escuela queremos que se convierta como en un eco que se repita todos los días, como muy bajito en nuestra cabeza, pero que esté presente, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, os dejo con Sosé. Vale, pues, también tener en cuenta que es mi primera vez y que esto es bien extraño en realidad, ¿no? Bueno, yo en principio, hoy con lo que vengo casi es con un cuestionamiento que me estoy haciendo yo con mi trabajo, ¿no? Y en realidad tampoco, o sea, nos vamos a separar como bastante de lo que ha venido comentando Arturo, pues, estas cuatro clases, ¿no? Hoy vamos a ver más bien poca foto y poco periodismo también. Mira, os enseño, esperad que pongo a compartir aquí mi pantallita, que esto es acá. Vale, hace un par de semanas precisamente el Juanfran me pasó una imagen cuando toda la... pues todo, cuando trajeron a... cuando todo el caso del Ébola aquí, cuando ha estado más en los medios de comunicación el Ébola en España, me pasó esta imagen que está hacia arriba. Esta imagen... Bueno, a ver si... Vale. Que bueno, ya lo veis, ¿no? Es una imagen de un periódico... Me voy a bajar un poco el volumen yo aquí, muestro porque no sonó nada. Es de un noticiero francés y ya lo veis, ¿no? El Ébola se expande por el norte de África, ¿no? Entonces, claro, automáticamente yo la lancé por ahí sin darle más... Pues eso, la tiré por el Facebook sin comentario prácticamente ni nada. Y entonces rápidamente la gente pues empezó a decir que esto era un fake, ¿no? A afirmarme que esto era un fake cuando en realidad a poco que analices la imagen pues ya veis que aquí está en francés, aquí está en inglés... Bueno, en fin. Hay bastantes elementos de que esto no era... no era... pues no era real, no era que estaban diciendo esto. Pero sin embargo, a mí lo que me interesó es que en realidad esto, que el Ébola se expande por Norte de África, pues es una teoría, digamos, que sostiene este señor, que es Ramón Grossfobel, que es un teórico de colonial. Él básicamente lo que dice es que... y que es lo que me interesaba a mí de esta imagen, ¿no? Es decir, él lo que dice es que el proceso de racialización que España como imperio crea e impone en Latinoamérica durante la invasión de Latinoamérica, pues es un proceso que una vez que el imperio español pierde la centralidad del imperio y esta centralidad se va hacia el norte de Europa, pues ese orden racial también se aplica al español, ¿no? Entonces este señor a las universidades viene, habla y dice ustedes para el norte son África, ¿no? y esto viene desde Kant, ¿no? Entonces a mí me interesaba pues eso, publicar esta entrevista y tirar esta imagen con esta entrevista. Es decir, la imagen es una imagen que, sí, es fake, no es una imagen real de un telediario, pero sin duda alguna es una imagen que tiene detrás este concepto que plantea Grossfobel, ¿no? Entonces, claro, yo me empecé a preguntar pues sobre un poco lo que hablaba el otro día también Arturo, ¿no? Pues, ¿por qué el pie de foto de una imagen tiene que hablar de la imagen, ¿no? O cómo se colocan los pies de foto en las imágenes o qué correspondencia hay entre textos e imágenes, ¿no? Antigonia es un, no es un medio de comunicación, no es un periódico, es un nexo informativo y es básicamente pues es un poco gamberro para que me entendáis, ¿no? O sea, y pues yo pues esto me permitió publicarlo así y ya está, ¿no? O sea, no, tampoco tengo que dar mucha justificación si la imagen es fake o no es fake. Esto no es el país ni es periodismo, digamos, ¿no? Entonces, claro, yo dándole vueltas a estas relaciones me pregunté ¿y por qué en un periódico no tiene cabida un fake, una imagen fake que dé pie a luego abrir un debate, ¿no? y esto me acaba llevando a pues cuál es la función del periodismo, ¿no? O de la comunicación, ya ni siquiera del periodismo concretamente, pero sí, del periodismo, ¿no? Esto es periodismo visual, pues hablemos de periodismo, ¿no? Yo no sé qué pensáis para ustedes que, o sea, no sé, Juan, para ti cuál es la función del periodismo. O sea, decirme algo, ustedes, yo tengo la mía propia, ¿no? Se supone que es la herramienta democrática esa, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, yo al final a la cosa que llegue así como que me parece lo esencial, esencial, porque hay muchas cosas, ¿no? pues enseñar cosas ocultas, dar voz a los sin voz, todo, o sea, hay un montón de maneras de verlo porque yo creo que al final lo que interesa es generar pensamiento crítico, ¿no? Es decir, generar, pues, gente que sea capaz de interpretar la realidad que le rodea de manera crítica, ¿no? Y con las mejores herramientas. Claro. Es interesante, Carlos José. Sí, dime, dime. Ah, vale, que es súper interesante como ese titular de esa imagen es un fake, pero a base de repetirlo hay muchos fakes que se acaban convirtiendo en realidad y hay muchas noticias y muchas ideas que nos las repiten con el objetivo de transformar las reales y de utilizarlas como propaganda. Entonces, claro, ¿dónde está el límite entre lo real, lo no real? Exacto. Exacto. Sí, en realidad, sí, sí, sí. O sea, si empezamos a tirarle ahí, ¿no? Entonces, claro, yo me he cuestionado y ya también es una cosa que no es que me la he cuestionado ahora con esta imagen, pero ya hace un par de años que yo, en un momento dado, yo fotoperiodista, entré en crisis respecto a las capacidades del fotoperiodismo para lo que yo quería, que tampoco tenía muy claro lo que era, pero probablemente era denunciar y ahora lo voy centrando más a esto, que la gente tenga herramientas para generar su propio pensamiento. Entonces, claro, para mí el periodismo lo escuché el otro día decir a Carles Guerra, pues es el único arte y lo decías tú también, Arturo, que es como que no ha mutado desde que se da, ¿no? Prácticamente el fotoperiodismo es las imágenes, no digo que las de capa son igual a las que se estén generando ahora, pero ha mutado muy poco, ¿no? Entonces, nada, yo me he puesto a darle vueltas a esta cosa del fake, ¿no? Del fake, del engaño, de otra manera de, que no es periodismo, ¿eh? Yo no quiero decir aquí de usar el fake en el periodismo, o sea, ya, como que me he puesto un poco a investigar sobre esas otras maneras de acercarse a cómo enseñar, cómo ofrecer un debate, ¿no? Cómo ofrecer una materia a debate, ¿no? Y sobre todo materias que sean, pues, cotidianas, ¿no? Porque cómo ofrecer un bombardeo a debate es fácil, ¿no? Bueno, entonces, claro, en tirado de Google, empezó a tirar de Google y, claro, ya vas, el primer fake así, pues, el fake más famoso o el primero así gordo es el de Orson Welles con Agarra de los Mundos, ¿no? El 38 hace un programa Radio Fox, ¿conocéis esta? Me imagino que todos la conocéis, ¿no? Pues, claro, como a través de la radio también, de la radio, es decir, del medio, de un medio autorizado para hablar, pues, genera un, genera una estampida de gente, gente que se armaba en sus casas, ¿no? Esperando la llegada de los alienígenas. Y dándole vueltas, siguiendo con el Google, me encontré que uno de los principales actores a la hora de hacer fakes públicos es la BBC a nivel histórico. La BBC ha hecho un montón de hoax, ¿no? En Inglaterra, en San Juan Son Hoax. Y entonces me encontré con este vídeo que me pareció un auténtico delirio que la BBC un, pues, en prime time se tira este vídeo de tres minutos que os lo voy a pasar en screenshot si os lo explico, ¿no? Es un, como una, un pueblecito en Suiza y el reportaje es sobre The Harvest of the Spaghetti, ¿no? O sea, la cosecha de Spaghetti, ¿no? Esto es en el año 57 en el que no había apenas, o sea, pues, muy poco, muy poca gente en Inglaterra había comido en su vida Spaghetti, se veía como una cosa muy exótica. Entonces, la BBC hace este reportaje en el que esta familia pues, pues, hace su recogida de Spaghetti, ¿no? Increíbles, además, por su longitud, por su, por su textura, bueno, una cosa espectacular, ¿no? Entonces, bueno, pues, esta familia, pues, claro, con la frase no hay nada mejor que unos buenos Spaghetti cosechados en casa, ¿no? Y entonces, claro, encontré esta página que es un poco fake ella en sí, pero bueno, que después chequé comprobando, buscando estos distintos, los del ABB, sí que son todos reales, que es hoaxes.org y ahí salen todos los de la BBC, ¿no? Se han hecho muchos y siempre, y aquí es donde lo que, el punto, ¿no? Siempre con una persona, o sea, siempre hay el medio que tiene una autoridad enorme para hablar y una persona, un personaje, ¿no? Que suma autoridad a esta, pues, al engaño, ¿no? En el primero, el del Spaghetti, que dices tú, ostras, esto es una charola, bueno, hubo cientos de llamadas a la BBC por dos motivos, unos quejándose de que, o sea, los que sabían que el Spaghetti era pasta, que no crecía en los árboles, llamando a quejarse indignados porque entendían que la confianza depositada en la BBC, en su autoridad, ¿no? pues había sido pisoteada, ¿no? Y un montón de llamadas de gente que, pues, que estaba discutiendo en casa, les decía 20 minutos por si los Spaghetti si era cierto o no, porque esto no era solo que pusieron los tres minutos de vídeo, sino que además hubo un pequeño debate después en el que había dos o tres grandes periodistas, ¿no? Estos periodistas que llevan 30 años en la televisión que son, pues, el símbolo de la honestidad, de la objetividad, periodística, ¿no? Entonces, claro, eso respalda la teoría por muy loca que sea, ¿no? Pues aquí ya veis de vida a tembro, en este caso, pues, fue a la Sheva Islands e hizo unas grabaciones del Museo Andrópolis, bueno, se inventaron un bicho. Todas estas, estos hoax, la BBC los ha hecho en el día de, en el April's Fool Day, es decir, en el día que lo que aquí son día de todos los saltos, ¿no? Es una bromita, ¿no? Pero que en realidad en realidad es una bromita pero que se está utilizando una estrategia muy concreta, una táctica, ¿no? Pues esto, los chips prohibidos han hecho muchas y muy distintas, ¿no? ¿Y cuál fue lo que a mí me llamó la atención? Que yo conocía una que le han hecho a la BBC, no sé si ustedes conocen a los Yes Men. ¿Sí de Yes Men? No. No. Fantástico, pues les va a encantar. De Yes Men son una pareja, Yes Men en inglés es, digamos, los hombres, los hombres que toman las decisiones, ¿no? Los hombres que dicen el sí, tienen autoridad para decir sí, ¿no? Los que mandan, ¿no? Y ellos son una pareja de activistas, artistas, que básicamente, y, digamos, su actividad principal ha sido lo que ellos no lo llaman suplantación de identidad, pero básicamente crean páginas web de grandes compañías multinacionales, ¿no? Crean páginas web que imitan la estética de la, pues en este caso de la Dow Chemical o de la Hallibarton y las dejan ahí puestas en la red y, bueno, pues en distintas ocasiones les han llamado, los han contactado como si ellos fueran, pues en este caso, de la Dow Chemical. A lo mejor sí que les suena el desastre de Bhopal, que hubo un escape de gases en la India. Sí. Bueno, hubo miles de muertos, gente que, o sea, pues contaminación de los acuíferos, una cosa tremenda y la compañía, la Union Carbide, en aquel momento, nunca se hizo cargo de nada. Entonces, en el 20 aniversario de la, tengo, es que me lo pongo por aquí porque lo tengo aquí anotado, en el 20 aniversario del desastre de Bhopal, la BBC contacta al correo electrónico de la página fake que estos yesmen habían hecho de la Dow Chemical y les preguntan por qué ellos en la página, esta fake, tenían clarito, escrito, que no se hacían responsables del desastre, que no se hacían responsables de limpiar la zona, que no se hacían responsables de nada. Entonces, de la BBC los contactan y les dicen, ¿quieren ustedes venir a un programa en directo, hacer unas declaraciones en directo a los estudios en Londres? Y ellos dicen, sí, vamos, se van a los estudios en Francia, pero los estudios de París. Muy bien. Entonces, efectivamente, allí se planta, pues, Judith Finisterra, el nombre, el nombre, no falso, bueno, esta segunda personalidad de este, de este individuo, que no sé exactamente cómo es que se llama él, bueno, pero este es uno de los dos, Yesme, y se conectan en directo, imaginaros, la BBC World, o sea, con una conexión en directo con BBC News, pues, tiene millones de telespectadores, ¿no? Y lo que hacen es asumir todas las, todas las reparaciones por el desastre de Bhopal, ¿no? Entonces, el presentador le pregunta, ¿qué piensan en el 20 aniversario de la catástrofe? ¿Piensan ustedes asumir algún tipo de responsabilidad? Y dice, sí, estamos encantados de poder anunciar que cuando compramos en el año, no sé cuántos, la Union Carbide, teníamos que hacer frente a esta deuda que teníamos y por eso hemos liquidado la empresa, hemos cogido un fondo de no sé cuántos millones de dólares para reparar a las víctimas, ¿no? Y automáticamente la Dow Chemical cae cuatro puntos en bolsa, no sé cuántos millones de dólares perdidos, ¿no? se van de allí y al cabo de dos horas se destapa todo, ¿no? Que es uno de los elementos básicos del fake. Todo esto, la base teórica, yo me la he ido a buscar aquí, os paso el enlace, esto es manual de guerrilla de la comunicación, que está en virus editorial, ahí, el libre descarga, manual de guerrilla, ¿lo conocen? ¿Manual de guerrilla de la comunicación? No. Bueno, genial, se lo van a pasar tan bien como yo, pero yo tampoco lo conocía. Consultor práctico para tratado de dolores locales y generales, cómo acabar con el mal, ¿no? Y bueno, aquí hay distintas estrategias comunicativas que, pues, se van más allá de lo periodístico contra informativo, ¿no? Y que entran, pues, en este tipo de estrategias, ¿no? Que entonces yo, es un poco el punto, ahora quería un poco retomar, porque está hablando de todo esto por lo que decía del pensamiento crítico, ¿no? Yo vengo de la foto... ¿No se perdona? ¿Sí? Estoy noé. ¿De cuándo es el libro este? ¿Es actual o es setentero? Es noventero, me parece, es noventero. El otro día lo miré por aquí y no lo encontré, pero es un poco, está un poco así, desfasadete, pero bueno, está desfasadete, pero lo que es la teoría, lo conceptual del libro funciona, ¿no? Vale. A mí me ha abierto bastante así los ojos. Está ahí, no sé si os llegó el enlace este que acabo de pasar. Sí. A ver, sí. Entonces, uno de los elementos de un buen fake es precisamente el momento en el que se destapa esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Obviamente, la Dow Chemical no pensaba hacerse cargo de todo esto y al cabo de unas horas salió a desmentir que fuera a hacerse cargo, ¿no? Por lo tanto, una doble infamia para la Dow Chemical. Ellos vinieron, a ellos los llamaron y le dijeron, oiga, ¿quieren ustedes, sabemos que ustedes no representan a la Dow Chemical, ¿quiénes son? ¿Quieren venir de nuevo en directo? Sí, volvemos de nuevo allí en directo a desmentir o a decir quiénes eran, qué habían hecho, ¿no? Y la acusación era ustedes han hecho pasar un buen momento a los de Bopal y ahora otra vez vuelta a la miseria, ¿no? Es decir, bueno, claro, nosotros, nosotros no hemos excusado, aquí la que ha hecho es la Dow Chemical y es la que debería pagar, ¿no? Entonces, ellos tienen, a ver si esto va a ser un lado, bueno, ellos luego se van a Bopal, este es el primer plano cuando llegan allí las mujeres haciendo la broma que los estrangulan, como os podéis imaginar, la gente estaba encantada en Bopal de que hubieran hecho eso, sí es cierto, eso te sabe un poco agridulce porque mejor me estaba yo con mil dólares, pero bueno, como nunca iban a pagar, por lo menos pues los han humillado públicamente o han hecho ver la parte de atrás de la empresa una vez más, 20 años después, ¿no? Obviamente se hicieron eco todos los periódicos del mundo por la doble, por la doble, ¿no? Es decir, por un lado, admitieron todos los, todas las, Google, todos los buscadores se volvieron locos con la noticia de que la dao pagaba las compensaciones y acto seguido pues, pues que no. Otra que hacen, por ejemplo, es, les ha cuadrado tres o cuatro veces de que los inviten a debates con activistas, pues sobre lo que sea, en este caso era sobre el World Trade, sobre la organización Mundial del Comercio y los invitaron a la CNBC, que es una televisión enorme, a debatir con, lo pone por acá con esta filósofa, la de Nólogo, este libro, bueno. Naomi Klein. Naomi Klein, exactamente. Entonces, bueno, pues se infiltran ahí dentro, ¿no? Y lo que hacen es ocupar la voz del poder, en cierta manera, ¿no? Y esto, hay una cosa que es el orden del discurso, ¿no? Es decir, hay un orden que establece quién puede decir qué, cómo, y un Estado puede hablar en términos que puedan ser, que uno podría decir, este gobierno está hablando casi como los terroristas, ¿no? pero puede, porque hay un orden que se lo permite, ¿no? Avalado por muchas cosas, entre otras por la ley, por las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, claro, en este orden, o sea, hay un orden que a nosotros no nos permite decir ciertas cosas o que da a nuestra voz menos peso que a la voz de un ministro, un ministro puede decir lo que quiera, que su voz va a tener casi más peso en el 100% de los casos que la nuestra, ¿no? que hay un orden que lo respalda adentro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo interesante de esto? Que el fake que parece una bromita o que puede parecer una cosa que, pues eso, sí, una broma que nos echamos unas risas y ya está. Pues en realidad ahí hay un momento en el que dos individuos que son nadie ocupan la voz del poder, digamos, ¿no? En este caso, pues de la dao, de la dao kenta. Y a mí esto me parece bien interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, los invitaron también a una conferencia y básicamente lo que decían era que su empresa había conseguido el máximo del recicle y era que había conseguido que sus empleados, ellos reparten estas candelitas en esta gran cenorra, ¿no? Y según van hablando, van alargando la perdiz, van alargando la perdiz y en un momento dado se llega al punto de la cuestión y es que su empresa ha conseguido un reciclaje total en todo, o sea, una eficiencia tal que ha conseguido que sus empleados donen sus cuerpos para hacer candelitas, ¿no? Entonces, claro, puedes imaginar el personal como se... Claro, aquí, pues, en realidad está llevando al extremo el sistema, ¿no? Es decir, se están tomando una posición que tiene X características y que es la de un individuo que tiene una empresa multinacional y que es eficiente hasta este punto, ¿no? Es decir, pues esto, el capital en realidad, pues yo supongo que se le habrá pasado por la cabeza más de uno una cosa de este paro, ¿no? Es decir, aprovechar hasta el cuerpo muerto de nuestros trabajadores para hacer otra materia que nosotros volvemos a poner en circulación. Ellos tienen un proyecto que es el YesLab y en el que hacen convocatorias públicas según van saliendo, pues, yo recuerdo hace un año y medio lanzaron esta que está aquí abajo de Chevron Gets Flushed que era una convocatoria pública para hacer vídeos con toda la imagen, para reutilizar toda la imagen corporativa de la Chevron. Había habido un gran vertido en Ecuador, me parece. No recuerdo bien. Y aquí, pues, bueno, hay un montón de estos proyectos que os quería decir para que no me olvide que si entráis esto es YesLab.org que las páginas no funcionan. Aprovecho y os enseño esta herramienta de, ¿conocéis Archive.org? Sí. Bueno, probablemente el archivo más grande que hay audiovisual con un montón de material de libre descarga, de reutilizable y demás. Este que está aquí en medio, el Wayback Machine es, pues, va haciendo fotografías de la web, del World Wide Web, ¿no? Es decir, tú aquí puedes encontrar páginas web que ya no están online, pero las puedes consultar porque ellas tienen backups de las webs, ¿no? Y aquí podéis venir a encontrarlas porque hay un montón de estos proyectos del YesLab que no sé si, no sé por qué, pero la página no funciona. Esperad, porque ahora me he perdido yo aquí. Aquí. No, sí. Entonces, no sé qué os parece todo esto al lado de Trevor Paglen. es decir, a mí, yo tengo de la foto pura y dura, ¿no? o sea, intentando enlazarlo un poco con el principio, es decir, yo he llegado a un punto en el que ya dudo mucho de la efectividad de la práctica fotográfica exclusivamente, ¿no? De la foto, ¿vale? Ni de los fotógrafos, ¿no? Pero sí, al menos de mi práctica fotográfica, ¿no? Y esto al final a veces se trata de generar acontecimientos falsos para que sucedan los reales, ¿no? Pues muchas veces también lo que se quiere con estas, con los fakes, con los engaños, no es tanto hablar de lo que habla el fake como hablar de la estructura comunicacional, ¿no? Es decir, y por qué suceden este tipo de cosas o qué es lo que hace, por ejemplo, esto, que este, para las que no lo sepan, este es el programa que hubo del Jordi Évole que hizo, pues como un documentado, ¿os acordáis de esta cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, puede gustar más, puede gustar menos, yo ni lo vi entero, pero bueno, sí que lo que vi fue el después, ¿no? Lo que pasó en los medios, lo que pasó en Facebook, lo que opinaba la gente, ¿no? Y en realidad yo me quedé alucinado con esto, ¿no? Aluciné con cómo se lo tragó la gente y no porque no sea cierto, sino porque se lo tragó gente pues que yo conozco personalmente y que he defendido siempre, pues, ha puesto siempre en tela de juicio cualquier teoría de este tipo, ¿no? O sea, gente que se ha tragado y que defiende la teoría oficial de que el rey fue el garante de la Constitución, perdón, ¿hay alguien que no sepa de este vídeo, de Jordi Egole? ¿Lo conocemos todas? Sí. Sí, vale. Sí. Sí, sobre todo por el aura y la autoridad por la verdad, porque el periodista y el periódico y el programa periodístico de televisión se imbuyen desde ahora, ¿no? De que lo que están hablando ahí es verdad. Entonces, cuando surge algo así, cuando surge un fake o cuando surgen cosas como, por ejemplo, yo estuve trabajando muchos años en un periódico muy popular, muy sensacionalista de Brasil, pero que de vez en cuando y que publicaban cosas muy relacionadas a la violencia urbana, todo real, ¿no? Todo de verdad, de hecho, fotos de homicidios, en primera página, o sea, una cosa bastante loca, pero todo de verdad y de repente, y yo no sé decirte, pero yo era muy joven, o sea, nunca cuestioné mucho eso, no sé por qué lo hacían, pero de vez en cuando soltaban unos hoax de estos, pero de la nada, no en el 1 de abril o nada de eso. De la nada, hubo un hoax que yo participé además que era la búsqueda por el bebé diablo. Entonces, un día, nosotros, había una periodista que cogía el teléfono ahí y un día la llaman diciendo que habían visto un bebé diablo y el director del periódico dice, ostras, qué historia, vamos detrás, y era, o sea, mitad de las llamadas era mentira o era gente que estaba llamando porque no tenía nada que hacer, pero este tío dice, ostras, el bebé diablo, vamos a buscar el bebé diablo. Bueno, tío, o sea, 15 días de portada sobre el bebé diablo. El bebé diablo es visto en el tejado de la casa de no sé quién, en el barrio tal, y anda a correr a fotografiar la casa y la entrevista con la señora que le dio y el día siguiente el bebé diablo es visto, o sea, 15 días, tío, te lo juro, detrás del bebé diablo y no sé, o sea, no sé qué pensaba la gente, no sé qué pensaban los lectores, o sea, se vendió periódicos en aquel entonces como churros con la historia del bebé diablo, ¿sabes? y a la vez se seguían, ¿eh? El mayor hoax, la religión, sí, sí, no, no, pero pensar, yo estoy, he escrito una frase que acabas de decir, José, que me ha flipado, que es generar acontecimientos falsos para que surjan los reales. Vale, pero eso es del libro, ¿eh? Claro, pero, de reconocer. Pero bueno, no, 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 yo te la atribuiré a ti toda la vida que me he dejado como loco. Pensar en que cuántas de las realidades que hemos visto, o sea, que hemos contemplado en directo en nuestra vida, realmente son reales o son acontecimientos que se han generado con este proceso previo de una falsificación, o sea, al final es como sociedad solo hace falta que nos den como un empujoncito y ya caemos en la trampa, pero claro, no somos tontos, hay que dar ese empujoncito. Entonces, al final, nosotros también si queremos sacar, o sea, queremos transmitir otras ideas, si queremos sacar a la gente de esa red, quizá también hay que dar el empujoncito en dirección contraria para que caigan, o sea, para que vuelvan otra vez como a la repisa de la realidad, ¿no? Entonces, al final, claro, es... Lo demás es que hay, das por hecho de que hay una realidad. Bueno, o una... No la hay, a lo mejor no la hay. En ciertos sucesos políticos, sí. No, o sea, todo depende del punto de vista, es que hay tanta realidad como puntos de vista. Entonces, es que incluso aunque tú generes un hecho que digas que tú creas que es real, lo estás percibiendo, lo estás percibiendo, lo estás... o sea, todas las informaciones que tienes de ese hecho, aunque lo que eres tú, está filtrado por tus sentidos, por tus emociones, por tu cultura, y no puedes asegurar que haya nada real. ¿Dónde está lo real? Pero entonces, a mí yo volviendo un poco a lo que decía Sose del programa este de salvados, yo reconozco que me molestó mogollón, me molestó un montón, y no me reí nada, y se me tachó ahí como de tener súper poco sentido del humor, y no sé, la verdad es que me hizo hasta plantearme si de verdad era yo el que tenía muy... no sé, a mí no me gustó, pero sobre todo yo he puesto la frase de... y la palabra que pedía Arturo el otro día, a mí me interesa mucho la palabra certeza, porque, o sea, a mí lo que me parece es como que yo necesito herramientas para discernir qué hay de cierto en las cosas que me llegan, entonces me da un poco de miedo lo que estás diciendo, Olmo, porque parece como al final que todo es relativo, ¿no? O sea, que puedes caer casi en el inigilismo de negar que existe una realidad que todo, ¿sabes? O sea, que entiendo qué quieres decir, pero por un lado hay cosas que me molestan porque, no sé, lo de Évole me pareció que los que... que habían cosas que pueden ser ciertas y de alguna forma las desactivó el propio sistema. No sé si... A mí eso me parece una estrategia perfectamente pensada. O sea, que el mensaje de todas las personas que creen en esto son unos conspiradores para decirnos que somos unos paranoicos y unos... ¿no? que fue como una estrategia redonda el hecho del fake que no digo que sea deliberado y consciente, pero que yo creo que funcionó para desacreditar toda una serie de Peña pues que creemos que había cosas ciertas ahí. Entonces yo lo del fake... O sea, no sé, porque de alguna forma yo ahora mismo necesito como esas herramientas que me creen algunas certezas con las que moverme. Y... no sé, no sé porque el relativismo este de todo depende del punto de vista me da como cierto pavor, pero... ¿Por qué te da miedo eso? Que me da... sí, porque... porque... porque al final es como que... que todo... si todo depende del punto de vista todo es verdad y todo... y entonces como... por ejemplo, la presión a la que estamos sometidas o sea, es real. Entonces, ¿qué es? ¿Mi punto de vista o por qué soy precaria? ¿Por qué? Y... ¿Me explico? O sea, no es real. Es que la realidad no es una realidad general, es tu realidad. Sí, pero en realidad es cierto. ¿Cómo? No, pero en mi realidad eso es cierto, ¿sabes? Claro, pero para ti es porque desde tu punto de vista es perfectamente válido, pero intenta pensar... o sea, yo lo que voy es... el problema es cuando quieres aplicar esa realidad a otra persona que no es tú. Vamos. Eso me parece que es el error, ¿sabes? Bueno, yo creo que... Perdón, ¿alguien? No, nada, que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Olmo en ese punto de que la realidad al final son puntos de vista diferentes, ¿no? Y para mí un ejemplo muy claro es cualquier tipo de discusión que se tiene, o sea, en cualquier ámbito, que ya no estoy hablando ni en el político, ni de... simplemente con una amiga, ¿no? Y cómo se entrelanzan tantas cosas emocionales, experiencias vividas, etcétera, que para cada uno cómo le duele, cómo le llega a la palabra de cualquiera es diferente. Entonces, creo que eso ha llevado a un término mucho más general vuelve a ser lo mismo y es como... Sí que creo que hay tantas realidades como puntos de vista. La realidad muy típica. No, en serio, no lo digo de broma, lo digo en serio. Pero el bebé diablo no era real, ¿eh? Que lo estés... Nunca lo hemos encontrado, 15 días buscando el bebé diablo. Yo tengo... ¿No creéis que... O sea, al final... Perdón, atero, No, digo que yo tengo una opinión en cuanto a los fake que es, bueno, es un poco, a lo mejor, simple, pero que ahora mismo con la manipulación que hay en cuanto a los medios y en cuanto a cómo nos cuentan las cosas y todo, yo creo que lo que más ayuda es un fake porque, en cierto modo, te cabrea, te evoca a que investigues tú más en tu propio laberinto, ¿no?, de ideas y de cómo ves tú la realidad a que busques qué es cierto y qué es no. Entonces, yo creo que ayuda mucho más que que te den unas noticias, por ejemplo, con patatas durante la comida, creo. Mira, hay dos... del librito también, ¿eh?, pero hay dos principios que son, digamos, un poco antagónicos a la hora de hacer un fake. Lo primero que el fake busca desencadenos, o sea, busca precisamente cuestionar la estructura, ¿no?, una sería la sobreidentificación, es decir, coger esa... o sea, es que hay un riesgo gordo con el fake, ¿no?, que es que, en cierto modo, pues se le puede hacer el juego perfectamente al poder, digamos, ¿no? Pues sí, pues sí. La sobreidentificación, precisamente, lo que dice es la ironía, o sea, es pasamos de la ironía, pasamos del sarcasmo y vamos a coger el sistema, la lógica del sistema y explotarla hasta el final, ¿no?, y ser más sistema que el sistema hasta el punto de que lo oculto que el sistema... pues es... las ideologías tienen una parte visible que se propaga y que se dice, sí, el capitalismo es esto, que es todo esto, esto, y es muy bonito y tiene todos estos beneficios y luego está todo lo de debajo que sabemos, que sabemos que es negativo, incluso los que son capitalistas, digamos, pero que, bueno, relativizas, ¿no? Entonces, una estrategia es coger esas lógicas del sistema y decir, pues, así es como tenemos que hacerlo porque este es el extremo, ¿no? Con esto, pues eso, al final, lo que cuestionas no es lo que estás diciendo concretamente, sino la estructura que lo genera. Entonces, en ese sentido, es en el que me interesa a mí, ¿no? no sirve como, pues para, desde el logonfec, no sirve para dar alternativas, ¿no? Mirar, yo creo... Es una bomba que se tira ahí para cuestionar toda la estructura, digamos, ¿no? De la comunicación así. En función, de lo que estás diciendo ahora, Sosei, de lo que han dicho Orguiñe y Olmo, que creo que los, o sea, que es como, entre los tres, ha quedado como el concepto ahí clarísimo, yo personalmente diferencio, como, o sea, esa realidad múltiple y esa percepción de las distintas realidades creo que es una causalidad y que esa causalidad al final la empuja un suceso único, o sea, al final, aunque todos percibimos la, o sea, percibimos el mundo de manera diferente, también tenemos una percepción colectiva y, por ejemplo, cada uno percibimos como la naturaleza y el planeta y nuestra vida de una forma, pero es cierto que hubo un suceso que fue la aparición de este sistema solar o el Big Ben o un suceso físico cuya causalidad generó el que nosotros podamos ahora percibirlo, entonces, yo creo que al final el fake o esa duda o esa realidad no va tanto orientado a cómo lo percibimos, sino que detrás de esa percepción hay un suceso que ocurre, que es el que genera que haya diferentes puntos de vista, que es el que genera esa causa, o sea, es el que genera ese efecto y al final es como causa-efecto, entonces, creo que lo que tenemos que pensar es que hay muchas de esas causas que, aunque las percibamos de manera diferente, físicamente es como el, o sea, como la existencia como de, no sé, podemos sentir el agua o podemos percibir el agua como elemento, cada uno de una manera diferente, pero físicamente tiene la misma estructura atómica y un suceso político, un suceso social, aunque lo podamos percibir de diferentes formas, su nacimiento tiene una estructura que no se puede cambiar, o sea, por ejemplo, el que el rey, o sea, que diesen un golpe de estado o no, podemos percibir un montón de connotaciones diferentes, pero la realidad de ese suceso en el momento en el que se origina sí que es única, ¿no? Y ahí es a donde va el fake, a generar como un suceso único independiente que pueda generar una causalidad completamente multi, no sé cómo lo han dicho, o sea, de percepción múltiple, pero que como suceso único sea original, si no, sin eso realmente estaríamos diciendo que en el universo no hay como originalidad, ¿qué piensas? sí, yo creo, yo creo que en realidad hay una, ¿no? No en todo, pero yo creo que en realidad hay una y yo creo que cada uno luego la interpreta como quiere, yo creo, ya te lo crees, no te lo crees, pero realidad es lo que hay, ¿no? Tú sales fuera y es lo que hay y luego ya tú lo interpretas como quieras, yo creo. Menudo lío, nos estamos metidos en un pantano o un pantano, eso sí. A ver, a mí lo que me interesa de esto es básicamente por por contraposición a lo que yo he hecho en realidad, ¿no? O sea, porque yo vengo así de la fotografía netamente de manifestaciones, de captar lo que hay sin intervenir, sin tocar, ¿no? y como con un afán de mostrar, enseñar lo que pasa ahí, ¿no? Y a mí me partió la cabeza esta exposición que he hablado con Juan Fragui y con Arturo, antifotoperiodismo, que por cierto, el otro día escuché al curador, al Carles Guerra, os lo pasaré, lo colgamos en el material, ¿no? Que el hombre hablaba también de una exposición que critica no al fotoperiodismo, no al fotoperiodismo, que se da al fotoperiodista, a la imagen fotoperiodística, ¿no? Y él el otro día hablaba de, me hizo gracia, porque tú el otro día hablabas de fe, ¿no? Cuando hablabas de la sinestesia, ¿no? Que tenemos que generar imágenes que a través de la vista o a través de eso, a través de la visión nos despierta en ese otro sentido de la fe, ¿no? Y Carles decía una cosa también muy interesante respecto a nuestra sociedad, ¿no? De las sociedades de la imagen, ¿no? Él dice en un momento que, por un lado, es una imagen que no se la puede criticar o que al menos tiene un escudo bastante primero ya en el hecho de que hay un riesgo de vida del fotoperiodista, ¿no? Y eso ya permite que estés enfocada, permite un montón de cosas, ¿no? Y él habla en un momento dado del poder verificar un hecho, ¿no? Es decir, esos hechos se convierten en realidad en el momento en el que vienen a través de unos canales y se convierten en la realidad porque lo dice fulanito que es un fotoperiodista que se juega a la vida y que tiene una consideración. Y él lo que viene a decir después es si nosotros no podemos verificar realmente por qué es su tesis, no podemos verificar lo que está pasando allí ahora porque esa foto es de hace un mes, damos una, esa otra fe, o sea, la fe inversa, digamos, hay una fe dada por hecho en que esas imágenes son la realidad, ¿no? Pero no son verificables y por lo tanto nuestras sociedades son teológicas, nuestras sociedades de información son teológicas. Por esa fe, ¿no? No sé, quiero decir, a lo que iba, o sea, a mí todo esto me interesa por cómo representamos el horror, que al final es la clave así del fotoperiodismo, del periodismo, estamos llenos de imágenes de cuerpos, el mundo es una mierda, o sea, cómo hacemos para representarlo o cómo hacemos para que la gente piense realmente y se mueva en función de cambiar estas situaciones, ¿no? Entonces a mí se me fue el piso, ¿no? Con esta exposición porque critica todos esos modos de representar, ¿no? Y no sé, el fake a mí, pues, volviendo al principio de las imágenes, ¿no? El post con imagen del ébola y demás, en realidad tuvo un montón de visitas porque la entrevista es brutal, ¿no? Y la entrevista da sustento a ese fake, ¿no? Bueno, a mí me pareció comunicativamente interesante, digamos, ¿no? No periodismo o lo que sea, pero bueno, no sé, no sé qué pensáis, a mí me gustan los memes también, este tipo de cosas como materia común, sí, a nivel comunicativo me parece bien interesante, ¿no? O sea, tienen ahí una fuerza que no tiene un texto súper sesudo. A mí me interesa el fake y todo lo hereje así, pero como una forma de rabia, o sea, me da tanta rabia el fotoperiodismo que todo lo que sea cargar y enmerdar la cosa me interesa mucho, me interesa un montón, pero porque me da rabia y es una forma como de desmontar el truño, ¿no? O sea, por así decirlo, pero lo veo como una estrategia, una táctica de guerrilla intermedia hasta conseguir un paradigma como que, con el que me sienta cómoda y yo ahora no lo tengo, me pasa como a ti, yo sé que yo vengo, yo empecé en Reuters, estuve como seis años, imaginaros Reuters, o sea, lo peor, una fábrica de hacer noticias, claro, yo acabé pues desquiciada y con una rabia y un odio en mí que no podía ya más hacia el fotoperiodismo, entonces, o sea, sí, me mola un montón esto del fake y los memes todo, pero como ya te digo, más que nada como para enmerdar la cosa, para crear confusión hasta que no inventemos o creemos conjuntamente esas alianzas que nos permitan hacer como otra cosa, pero sí, sí que me parece interesante, pero por otro lado lo que decía, que sí que siento ese anhelo de certezas, yo me siento realmente perdida, muchas veces encuentro que no tengo elementos para discernir qué pasa, y si todo es mentira, o sea, no sé, como un rollo así paranoide un poco. Sí, desde luego el fake es una cosa así y es completamente táctica, ni siquiera estratégica, es una cosa táctica momentánea para generar confusión, como te has dicho, o sea, generar confusión acerca del tema pero para que la discusión sea acerca de lo que sustenta el tema por detrás, ¿no? Bueno, al menos como yo la entiendo, ¿no? Sigue dándole caña, eso sé. A ver, perdón, ¿te puedes repetir? Sigue dándole caña. Sí, en realidad, sí, de material aquí ya tengo pues dos cositas más, que la última pues yo, bueno, nada, eso, más imágenes, a ver, aquí al final hay unos elementos que son básicos para un buen fake, que son el canal, tener una figura que tenga autoridad y que el discurso, que haya una unidad, ¿no? Entre el discurso y quien lo está dando. A mí me gusta lo de coger, remixar y cogerme los logos y hacer cosas con su propio material, ¿no? Este lo cogí porque es así como bien, participé en el documental porque tengo una buena relación con Évole, entonces, y él da ese soporte de autoridad a los políticos. ¿Conocéis este documental? Ciudad Norta, ¿no? Sí. Bueno, es un documental sobre un caso, un montaje policial que ha habido en Barcelona y que básicamente metieron presas a cuatro o cinco personas con un montaje policial, esto es lo que sostiene el documental, y que básicamente la condena a esta gente es en base a dos testimonios de dos guardias urbanos, Víctor Bayona y Bacari Samián para su mayor infamia y bueno, básicamente estos dos policías al cabo de los años los han acabado condenando por torturar al hijo de un diplomático con mentiras ante el juez y demás, entonces, pues está bastante claro, o sea, es digamos una corroboración de lo que decían pues las víctimas que estuvieron carceladas injustamente, ¿no? entonces el documental pues lo han movido por festivales y lo han movido aquí al festival de Donostia y yo esta, bueno, estas son unas imágenes que tengo dos ahora he buscado más, este es el que era el conseller del ayuntamiento de Barcelona de Seguridad, Jordi Areu y el que era el alcalde en el momento, Joan Clos, pues estas imágenes no son reales, son dos fakes como dos mapas del mundo y están por ahí todavía esto no se ha, bueno, tampoco ha habido mucho revuelo pero me tocaban personalmente y por eso las he metido y luego esta, que no sé si la conocéis esta imagen, lo conocéis a él, sí, 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 bueno, pues eso que a mí me pareció gracioso pero luego cuando he estado buscando las imágenes así en alta calidad pues hasta se nota un poquillo, ¿no? que todos la conocemos, sí, esto está en Madrid además creo, no caigo yo en él, es una serie, él, es todo, bueno, desde lo real hasta lo irreal, él es Juan Cuberta, Joan Cuberta es una serie que hizo en la que él se ponía, pues se inventó una historia y una fundación, la fundación Sputnik que estaba dedicada a levantar los trapos sucios de la ex Unión Soviética y de la carrera espacial soviética y él hace esta serie en la que se hace pues eso, pasar por Iván Vistonikov, no me acuerdo muy bien y como que él se perdió en el intento de acoplar la Soyuz 2 a la Soyuz 3 y bueno, se filtró hasta salió en el cuarto milenio pero tampoco es mucho decir, ¿no? pero ahí lo dieron como un caso estos misteriosos cuando en realidad pues es una serie tenía por ahí lo que pasa es que aquí espero a ver si lo tengo aquí os lo puedo leer lo que dice él precisamente pues que él no lo hizo tampoco con un afán con un afán de engañar que eso colase hubo quejas de la embajada rusa a ver un segundito si lo tengo aquí porque tenía el no, no, no la tengo sí y pues no tengo más más imágenes ni nada si queréis pues lo que lo que acabas de decir de de Foncuberta es muy interesante subiremos al canal tenemos todos sus libros así que vais a poder disfrutarlos al completo ¿de acuerdo? y y él de alguna manera como artista genera ese proceso del que estábamos hablando en el que ofrece una nos ofrece una historia que es mentira y la utiliza para dar como un empujón y generar una percepción nueva de un acontecimiento que pensábamos que que conocíamos ¿no? y lo que hemos hablado muchas veces juega con el humor y juega con esa idea para para transmitir sus ideas y muchas veces para transmitir ideas políticas o ideas sociales que pueden ser sensibles y que pueden generar un debate o una pelea que él no quiere ¿no? entonces le da como esa vuelta y lo disfraza todo con esa broma del engaño cuando detrás de todo el de todo el trabajo hay una idea una idea real y una idea que es que es seria ¿no? entonces al final verlo lo que decía al principio como herramientas que de las que disponéis ¿no? y que normalmente ya hasta ahora pues fijaos por ejemplo tú Noe lo dices directamente que no te mola nada y que la guía del fake pues que te enfadó por ejemplo lo de Évole pero justo o sea fue como un momento en el que coincidiendo con la proclamación democrática de nuestro nuevo rey y nuestra nueva monarquía Évole consiguió que durante esos días se hablase de una idea que representaba el que es posible que lo que estaba ocurriendo en nuestra realidad colectiva no estaba siendo justo o no estaba siendo lo que nos estaban vendiendo ¿no? entonces de alguna manera que ocurriese o no o que fuese un golpe de estado o no o que la monarquía como se ha vuelto a constituir haya sido legal o no quizá no lo importante sino que lo importante al final es como la intención ¿no? que yo creo que es lo que tenemos que evaluar y que estudiar aquí el ver qué intención tienen y qué herramientas utilizan para para desarrollar su intención y respecto a eso yo creo que al final si lo que queremos es agitar o intentar o intentar agitar algo o intentar como abrir como un debate hostia porque utilizar como una herramienta como esa puede ser muy práctico ¿no? a mí es lo que me interesa porque yo creo que así eso de generar debate ya a manera de o sea con discursos moralizantes o políticos la gente le entra y le sale yo no sé creo que con esto se ofende o sea en realidad esa ofensa es bien interesante en realidad el cabreo es la que te pico a ti no me quiero decir o sea que no digo que me alegro que te hayas molestado el puntito este yo creo que es súper interesante para que la gente le empiece a dar vueltas al asunto o sea yo creo que hay gente que así como a ti te parece que tapó pues todas unas teorías muy fundadas al hacerlas medio en broma yo creo que hay gente que nunca es eso lo que decía que hay gente que nunca se planteó esas teorías ya ha empezado a dar vueltas a lo mejor yo me sé un caso cercano un caso cercano mío que que se había comido la historia tal cual nos la sirvieron y viéndolo se lo creyó entero hasta el final habiéndose creído la historia oficial y luego o sea imagínate como veo al final se comió el fake se había creído lo anterior le habían cambiado todo el panorama y luego no es mentira si sí que funciona para agitar para para hacerte dudar sobre lo que te contaron lo que es lo que y al final yo creo que se trata más de eso en esto esa frase que tanto te gustó Arturo que es un capitulito uno de los ejemplos sale dice que en medio de la guerra de Vietnam entraron montaron una fiesta así dos mil personas en Nueva York así imagínate dos mil personas viniendo de fiesta gritando y entraban pues gente conocida Alan Ginsberg y gente de esta de la universidad o profesores de universidad y demás gritando que había acabado la guerra de Vietnam ¿no? acabó la guerra de Vietnam acabó la guerra de Vietnam y que todo esto te había llegado una onda sonora de dos mil personas bajando por la no sé qué avenida y dice explica que lo interesante era que porque la gente que estaba a favor de la guerra no se había visto de frente a un cartel más de stop the war trae las tropas a casa ¿no? que era pues ser un cartel que miras ya y ni los ven es decir esa gente que está a favor de la guerra este tipo de lenguaje no lo entiende que tú se lo digas así que traigan las tropas a casa se acabe la guerra pues no lo entiende es un lenguaje que no entiende es un código que no entiende sin embargo con este tipo de acción la gente en un momento dado se había visto momentáneamente feliz porque había acabado esa guerra y de repente al darse cuenta de que no era real tenía que volver a asumir esa posición de las tropas se quedan los comunistas hay que quemarlos a todos ¿no? entonces se habían visto consigo mismos es decir ahí ya no hay una posición que defender pública no hay argumentaciones eso eres tú tú sabes lo que has sentido en ese momento y a lo mejor pues en algunos se replantaban su posición respecto a la guerra probablemente la mayoría no y probablemente pues fuera una chorrada y un divertimento de burgués yo que sé claro mira puedes o ser tienes que volver hacerme ¿perdiste el control? no me digas para hacerme las alechas para hacer mis cosas le tienes que dar a un botoncito azul que hay que tienes en el panel de control como debajo de la cámara que pone como hacer presentador y ahí te saldrá toda la lista de nosotros sí a ver give control of keyboards and mouse to attendee espera eso me quitas me quitas bastante control dale dale tu dale tu no 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 espera espera aquí nos conocemos pero no tanto mi keyboard ya no me sale make another attendee the presenter ¿qué me has dicho que le tengo que dar exactamente? hacer mi presentador ¿para mí? sí artículo 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 está resistiendo el presente espera que le voy a hacer aquí si si no 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 yo estas cosas no bromeo ok ahí vas ahora estáis viendo mi pantalla chicos no hay una foto de unos pájaros no yo no veo nada ahora sí ahora sí ahora sí mirad es que lo que estáis hablando estaba pensando precisamente en este curro de Foncuberta que lo que os he dicho la semana que viene lo subimos a la plataforma a todos los libros para que lo veáis que se llama Natura en el que él genera como un libro mirad vemos las fotos primero ¿veis? ¿veis la del mono con con el seis patas el de la bata es él es Foncuberta el libro es muy guapo el libro es tremendo pero la idea mirad fijaos en las fotos ¿vale? esta es como una página el libro son un montón de fotos de montajes y luego como un montón de textos y dibujos el libro simula el diario de un científico de un geólogo que hace como un viaje emulando los viajes pues del siglo XVIII y siglo XIX de geológicos del nacional geográfica descubrir nuevas zonas de latino genera como un diálogo o sea genera un diario en el que el símulo científico que hace un viaje y encuentra una isla perdida y en esa isla perdida encuentra una serie de animales que como veis se va fusionando pues como un animal que es como el cuerpo de un mono con el o sea de la cintura de cintura hacia arriba un mono y de cintura hacia abajo como un caballo y hace como fotos veis como simula como el espacio en el que viven esos animales silvestres de repente le pone como unas alas a una cabra y dice que es un animal salvaje etcétera veis y va generando luego para legitimar esos supuestos animales genera el diálogo del diario y las tarjetas científicas del científico y del viajero en el que va demostrando pues como descubre la especie las características de la especie veis coge una serpiente y le pone patas análisis es como lo ves así a priori y el libro es o sea cuando ya pillas como la idea es divertidísimo mirar coge como la parte de o sea el cuerpo de una tortuga de repente le pone como las alas y le pone como la cabeza de un yo que sé de un ave veis y luego hacen el dibujo y te habla de la especie te cuenta pues como se reproduce copia literalmente como un libro de biología sobre hace sobre esa isla ¿no veis? hace como radiografías de la serpiente bueno unas movidas o sea increíble luego cuentan como él le llama la reina de Inglaterra le dan como un premio de geología la reina de Inglaterra financia que vaya con un barco a coger animales y montan un museo de ciencia moderna que revoluciona como la historia de la geología y de la biología en Inglaterra con 50.000 nuevas especies que ha descubierto él veis aquí de repente como esto se supone que es como una ostra que tiene como como un como una cara que sale veis como una pata una mano una mano con un muñeco un rollo como científico ¿vale? y cuando acaba el libro que es lo increíble y además yo creo que está súper conectado a lo que esta ya es otro curro a lo que habíamos hablado antes cuando acaba el libro en el texto en el que explica el por qué lo ha hecho dice una cosa que me gusta mucho que es que hay un hay un punto que la realidad que nosotros creemos que nos rodea es así porque nos han dicho que tenía que ser así y nosotros nos repetimos constantemente que así es como tiene que ser entonces partiendo como de esta premisa él genera como este diario simulando uno de los primeros diarios de Darwin planteando como la duda de Darwin nos dijo igual que Darwin cualquier otro científico nos dijo que que las cosas son así y precisamente porque ellos como científicos ¿no? como lo que estábamos hablando como es una entidad superior a nivel cultural que tiene mucho peso nos dice como tienen que ser las cosas nosotros creemos que es así cuando realmente no entendemos ni el 99% de la ciencia que nos rodea ¿no? simplemente nos dice un científico dice que es así es así un político dice que es así es así entonces quizá no se trata tanto de que encontremos como la realidad para todos sino que nuestros trabajos y nuestros trabajos estén dotados de lo que para nosotros es nuestra realidad no la realidad que nos han dicho que tenía que ser no sé si lo he expresado ¿qué opináis sobre esto? yo creo que se trata de cuestionar las estructuras de credibilidad ¿cómo? que para mí se trata un poco como de cuestionar las estructuras de credibilidad que hasta qué punto sí al final nos creemos en base a quién nos lo dice muchas veces y eso me parece ¿quién y cómo? también bueno sí como que yo lo siento así no estoy pensando mucho más por ejemplo en la medicina ahora mismo me está viniendo como el tema no sé del SIDA de un montón de cosas de que diferentes tipos de medicina en lo que parece que la credibilidad en la medicina tradicional es mucho más bestia con otras alternativas entonces ¿cómo se genera ese discurso? y lo capacitados que estamos para cuestionar de verdad cualquier cosa ¿no? hombre si cuestionas yo creo es porque tienes otras fuentes ¿no? en las que basarte si no no cuestionas si tienes otras fuentes en las que te basas puedes cuestionar eso que te está mostrando yo creo un proceso de investigación también sí pero ya a partir de la investigación cuestionas después no cuestionas yo creo y luego no lo sé yo pienso así vamos puedes cuestionar pero si no tienes otra base fehaciente o a la que tú te apegues no sé te tienes que quedar con lo que hay digo yo te guste o no a mí me preocupa a mí me preocupa cómo hacer para que el que lo ve porque ahora parece como estamos hablando es de lo que vemos nosotros pero lo que hacemos nosotros ¿no? cómo cómo contamos una cosa para que la gente piense en ella ¿no? para que se lo cuestione de verdad las razones de lo que le estás contando pues yo estoy en un punto en el que o sea vosotros conocéis el término distopía pues por ejemplo en lo del gran hermano ¿no? lo de que estamos observando el libro este de 1984 o sea eso generó o sea genera una idea de que en un futuro sería una aberración que fuéramos tuviéramos observados que tal que todo y el caso es que hoy en día eso sucede ocurre o en la charla de Apple es algo evidente que ocurre la cuestión es si esta ficción o estas estas ideas apocalípticas o tal que nos lanzan acaban convirtiéndose en realidad porque nos ha preparado ya esa idea se ha metido en nuestras cabezas y ya es posible o sea ya generamos la estructura antes de que suceda en nuestras cabezas en nuestra cultura y luego que suceda es algo como más fluido ¿no? como que oye pues es que no es tan difícil que lo hace ¿no? o el fascismo o lo que sea ¿no? entonces yo me pregunto ahora hasta qué punto generar estas ficciones ni siquiera contar realidades de generar ficciones como la de fomcuberta o como cualquier cosa que generemos hasta qué punto influye a largo plazo para que se den para que ocurran no sé o sea me ponen un poco de hostia o sea escribirías un 1984 si piensas que en el futuro puede ser posible porque has generado tú esa idea o sea porque has generado la posibilidad de que ocurriera eso es un proceso básico Nietzsche decía que la comodidad es la muerte del alma y en el fondo es lo que nos está ocurriendo como sociedad o sea somos tan jurídamente vagos y vivimos en un estado de comodidad tan grande que a nivel o sea como a nivel de espíritu y a nivel de mente y a nivel de raciocinio y de capacidad para gestionar estamos prácticamente muertos o sea al final quizá no o sea estamos planteando como que si lo que estamos haciendo tiene como una utilidad no a largo plazo pero quizá lo que hay que plantearse que es un proceso como o sea cuando el hombre desarrolló el fuego en ese momento no se planteaban la cantidad de opciones técnicas que les estaba ofreciendo el fuego como herramienta simplemente el generar el fuego fue un proceso natural de rebeldía contra la naturaleza y contra la situación en la que se encontraban y de era un acto que era o vida o muerte las raciaciones o hacemos fuego o estamos jodidos lo generaron yo creo que nosotros estamos también en un punto de la humanidad en el que estamos bastante jodidos y o empezamos a generar herramientas que no dominamos del todo y no sabemos que van a generar pero que sabemos que por lo menos están o sea es una herramienta que es real y que podemos tocar y que podemos empezar a utilizar para direccionarla hacia algún lado o como sociedad estamos muertos ¿no? entonces quizá no es tanto el que o sea el que se puede conseguir o no sino el el que empezar a hacerlo y empezar a cuestionarse estas cosas es necesario sociedad o el momento que hay o que no se ha hecho de nuevo la el 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 venga chicos y hoy ha habido un momento que he dicho venga ya hemos arrancado ya conversación y demás en todas las clases a mí me da miedo colonizar la cabeza de los demás lo de poner una pared o sea un una foto en azul que no diga nada del cielo me parece lo más responsable del mío como los demás colonizando la cabeza de los demás y que consecuencias tiene eso no te entiendo Olmo, ¿Puedes explicarlo? pues tú, o sea yo, atendiendo a lo de que nuestro punto de vista subjetivo y demás cuando y lo que decía de la distopía de de cosas que adelantan 20 años a lo que pasa hoy, ¿no? con lo de Gran Hermano y todas estas cosas ¿Hasta qué punto el generar esas ideas o esas ficciones o transmitir esa información o esas historias hace el pozo de todo eso se queda ahí y da lugar a que eso se genere en el futuro? teniendo en cuenta que yo creo que yo creo que yo creo que está hecho para lo contrario no sé si me oís, ¿me oís? ¿no? sí, sí, sí es que tengo una conexión pésima pero yo creo que el caso es que sí, ¿me oís? ¿no? sí, sí, sí es un poco lo que decía no, perdón, perdón, perdona no puedo poner la cámara, no se me oye, eso está fatal no sé qué pasa lo que decía Sose, un poco Olmo, yo creo que no es, a lo mejor no no es tal vez hacer que se te oigan ¿no? con el fake o con algo simplemente porque la realidad cruda lo que es sobre todo el fotoperiodismo la foto del homicidio la foto del cuerpo la foto de la guerra ya nos entra por un oído y nos sale por el otro a todos, ¿no? no sé si habéis leído Susan Sontag sobre eso que habla mucho sobre sobre las imágenes de guerra y qué efecto tiene en la sociedad hoy día y es casi ninguno o sea, ya no nos no nos produce absolutamente nada ¿no? el ver cuerpos en la primera plana de un periódico mirar con lo que leo una cosa que ha escrito Inma en el chat que no tiene micrófono referente a lo que decía Arguiñe antes sobre cuestionar esa estructura que tiene mucho que ver bueno, es como el proceso primario a lo que estás diciendo ahora tú Lua y es que ha cogido como un texto en el que o sea, leo directamente dice Formiguera y Foncuberta dicen sobre su trabajo Natura el curro que hemos visto ahora proponemos una reflexión no sólo ante el realismo y la credibilidad de la imagen fotográfica sino también sobre el discurso científico y el artificio subyacente a todo mecanismo generador de conocimiento y al final es un poco que igual que Raad o sea, Walid Raad para hablar sobre esos asesinatos al final de esa forma responsable y brutal pone una foto azul o sea, una placa azul en una pared y luego te ilustra como esa idea y lo que está haciendo es volver o sea, yo creo que nos ofrece como un viaje a la parte más simple de la idea al final si queremos como debatir sobre esa realidad del periodismo visual y queremos que el debate ofrezca salidas o ofrezca por lo menos el inicio para intentar reformar un organismo que tiene que reformarse tenemos que evitar o eliminar como esas ideas o sea, como viajar a la idea más simple a la parte más simple de la idea que es precisamente como el lo que estaba o sea, lo que están diciendo Arguine y Inma y es centrarnos en en esa en si esa estructura de conocimiento que estamos recibiendo es legítima o no entonces lo que está diciendo Lua si nos centrásemos en que no se trata de evaluar la imagen que nos pone el telediario Antena 3 Tele 5 la primera lo que sea sino que si nos planteamos es legítimo que esta empresa de comunicación nos diga qué es lo que tenemos que entender sobre el mundo o pensar vale sea legítimo o no son los que tienen dinero como para generar este ente pero independientemente de que nos lo digan es legítimo o es lógico que nosotros interpretemos que lo que están diciendo o no es real porque en torno a lo que estáis diciendo como de los muertos la guerra estoy gustando si lo encuentro ébola esperad un momento que estoy abriendo youtube lo que pasa es que no lo vamos a ver bien porque los vídeos bueno luego os lo pondré hay un vídeo de un analista del New York Times de la parte de web de vídeo que le despiden pues este verano y en el cabreo monumental del que le hayan despedido el tío va al New York Times a la oficina y coge un montón de vídeos que tienen de archivo y se los lleva a casa y luego hace un montaje en el que se ve como muchos de los montajes o sea muchos de los vídeos que hemos visto este verano sobre ébola en África y sobre como sobre los muertos los hospitales etcétera son mentiras y en el vídeo se ve como de repente se ve como el plano que ofrece la televisión y la web del New York Times sobre el hospital con un montón de muertos en el suelo y en un momento y ves la noticia en la izquierda del vídeo de cómo estás viendo los muertos y en la derecha él pone el vídeo sin cortar entonces hay un momento dado en el que estás viendo una montaña de muertos y si hay una voz que dice ok it's fine y de repente los muertos se levantan y se van como riéndose y era gente del pueblo que le habían dado la CNN y el New York Times un dólar y dos dólares porque se tumben en el suelo y se arrastren como si estuviesen como moribundos dentro del hospital entonces a partir de ahí el tío vais a flipar con la web abre una web y lanza como toda la idea de Zetamab que es el medicamento contra el ébola la credibilidad de la farmacéutica como la farmacéutica invierte en la bolsa en Estados Unidos luego entra en la bolsa en Londres en toda Europa como increíble ¿no? entonces al final volvamos como la idea más simple o sea a la parte más simple de la idea que ya no es evaluar la imagen que nos ofrece el medio de comunicación sino pensar que si es para nosotros es legítimo o cualquier cosa que nos ofrezca el medio de comunicación ¿no? ¿es legítimo o no es legítimo? Es una pregunta capciosa ¿no? ¿para qué me pide? ¿qué ha dicho él? Es una pregunta capciosa o sea que te está forzando una respuesta ¿creéis que hemos perdido la fe en el medio de comunicación como sociedad? Sí Sí por supuesto sí pero no todo el mundo yo creo que no ojalá ojalá fuese así claro ojalá ojalá muchos sí que tienen cogen conciencia de que bueno pues hay empresas detrás de todos esos medios y hay intereses pero la inmensa mayoría se cree todo lo main lo mainstream lo main lo que suena y más el papel escrito lo que he escrito tiene más peso entonces ahí es como vamos a dirigirlo hacia algo práctico pensáis que podemos hacer algo para no cambiar esa situación por supuesto sino para aportar nuestra parte y que la balanza entre esa credibilidad y esa o sea esa pérdida de fe y esa credibilidad siga en equilibrio y no vuelva a ser una fe total en cualquier cosa que diga como medio de comunicación a mí hay un concepto que se ha puesto de la wikipedia que me sirve bastante al menos con lo perdida que estoy en mi práctica fotográfica me está ayudando un poco que es el de la dona Jara y del conocimiento situado no sé si a veces conocéis el libro de ciencias ciborgs y mujeres no no lo vemos ella ella bueno es la que acuñó el término queer y tal que después se rayó y lo dejó ah sí sí entonces ella habla de objetividad radical pero me parece bastante interesante porque ella propone que en realidad todo el conocimiento es parcial y es situado y precisamente desde cuando tú explicas dónde estás situada y cuál es tu punto de vista y explicas así tu realidad de alguna forma estás generando un conocimiento que es útil y ella habla de conocimiento útil también aplicado a lo que es el periodismo a mí me está sirviendo sobre todo al tratar un poco los trabajos últimos que estoy haciendo desde un punto de vista como de autoetnografía visual y es meterme yo dentro también de lo que estoy intentando explicar para que quede clara mi subjetividad entonces es como explicitar desde dónde estás partiendo para explicar lo que estás explicando o sea es como explicitar tu subjetividad de partida de entrada antes de que los demás la sobreentiendan a mí como concepto me parece bastante interesante todo lo que ella plantea como dinámica para hablar entendiéndonos sí mira os he puesto he puesto en el chat uno de los vídeos de esta web que os decía es uno de los primeros que hace los que intenta analizar varios vídeos fake reales sí sí algo más sobre esto antes que volvamos a otra cosilla que quería comentar los chicos nada te molaría cambiar las cosas bastante jajaja pero la manera de la estrés es el cómo ahora tengo un minutito bueno quizás os aspirará mucho ¿no? hay que no hombre aspirará mucho es que yo creo que es una idea que tenemos mucha gente en mente ¿no? de intentar cambiar las cosas que que nos están llevando a a a equilibrio vamos a lo que va ¿cómo cambiarlo? la verdad que yo no tengo ni idea me encantaría pero no tengo ni idea deja el periódico para el que trabaja gracias o a lo mejor desde dentro se podría hacer algo con una bomba en la redacción estoy bromeando estoy bromeando cariño si no entiendes como una bomba fake tío ¿qué no? no no fake no pero es verdad que por ejemplo tú en el periódico en el que trabajas en Ibiza ahora sí que tienes ejemplos muy claros de cómo están haciendo las cosas ¿no? sí mal mal hay mentira y afloja entre el periódico y yo la verdad sí por diversidad de opiniones y porque se dicen unas cosas hace mucho tiempo ahora te rebocan y como que no hay una una idea clara ¿no? entonces a mí esas cosas me rebotan y yo voy a cobrar dos meses y ahí estamos pero bueno yo sigo haciendo mi trabajo que me gusta y oye ya todo va a cambiar seguro yo confío tengo fe bueno esto lo hemos visto en clases al final dicen pero cualquier tipo de acción o actuación que hagamos ya se han encargado de que en el código penal esté enseguida ¿no? y pues se puede ser director de directivo de Bankia y arruinar la vida a 6 o 7 millones de personas y robarle si vas a ir a la cárcel un año y medio o dos y puedes tirarle una tarta al directivo de Bankia que ha arruinado la vida de 6 millones de personas y te caen 21 años de cárcel por intento de homicidio con la nata ¿no? es como ridículo entonces cuando aparece ese problema aparece Jacob Applebaum y toda esta gente que nos dice que vale que hay este problema en el código penal en el que se penaliza cualquier acción de resistencia que podamos hacer pero el 50% más del 50% de lo que sucede hoy en día sucede a través de un ordenador y lanzan una herramienta que nos permite a través de de un ordenador y a través de la tecnología que utilizamos día a día el el generar una serie de acciones anónima anónimamente ¿no? entonces fijaos como o sea es muy interesante como si os veis os metéis en Youtube y veis vídeos o charlas de Jacob y de toda la gente de Wikileaks un colectivo que tienen en Dinamarca que se llama White Mountain que son ingenieros informáticos pero también son teóricos sobre la resistencia informática como al final han empezado hablando como nosotros y y y han llegado a la conclusión en grupo de que necesitaban o sea tenían una serie de necesidades y las han desarrollado ¿no? entonces por eso por eso os decía al principio que y también un poco lo que ha comentado Almon nuestra idea la idea de Sose y la mía respecto al curso no es el colonizar la mente de nadie todo lo contrario sino el el lanzar ideas pero dentro de ese espíritu que tenemos también queremos que que esas ideas concluyan en algo físico ¿no? y que mejor manera pensamos este verano que que mejor manera de hacer eso que hacerlo en grupo por eso os digo que 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 en grupo y con estas conversaciones y con estos diálogos es el o sea es el lugar en el que luego surgen necesidades o cosas mucho más concretas que se pueden transformar en una herramienta ¿no? entonces fijaos es como vale pues la red Tor y un montón de herramientas que de las que disponemos pues no cambian nada pero como herramienta ofrece una posibilidad ¿no? entonces yo creo que eso es lo que tenemos o sea eso es lo que tenemos que pensar cuando acabemos la clase del ¿qué posibilidad podemos ofrecer o ofrecemos nosotros con nuestros trabajos o queremos ofrecer? ¿qué opináis sobre esto? Arguiñe Inma ¿estáis ahí? madre no dicen todo en silencio perdona, perdona me había movido sí 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 yo os quiero por el vale ¿por qué hago las cosas? porque por lo que me gusta ¿no? pues lo hago para que eso cambia no cambia bueno sí yo 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 siento una responsabilidad muy grande cuando escucho que la gente dice que quiere hacer las cosas para cambiar como las cosas están para cambiar el mundo para cambiarlo todo además de este todo ¿qué es exactamente? ¿no? entonces me da me da mucho no sé mucho respeto yo no sé no sé hasta qué punto quiero cambiar o quiero hacer hago las cosas por cambiar nada yo en un principio quiero protegerme quiero proteger a mi entorno quiero proteger mi núcleo y quiero hacer cosas que me diviertan y que me hagan sentirme bien y un poco porque me gustan exactamente lo que dice Olmo lo que pasa es que tengo tengo un espíritu crítico tengo miro las cosas de una cierta manera y eso se refleja en mi trabajo pero de que eso algún día vaya a cambiar algo ojalá ojalá pero no sé si me estoy planteando esto desde un primer momento no lo sé porque además me da mucho miedo y mucho respeto hombre pero yo creo que sobre esto a todos nos gustaría cambiar las cosas estamos muy cómodos entre comillas haciendo lo que nos gusta protegiéndonos como tú dices Luana me parece correcto de puta madre contra este sistema que tenemos pero todos queremos cambiarlo de alguna manera ¿no? ¿cómo? no lo sé pero estamos no estamos contentos con la sociedad que nos rige con los políticos que nos que nos gobiernan no sé no estamos contentos con una serie de cosas pero pero yo creo que si queremos cambiarlo ¿no? o sea yo también quiero vivir feliz y crecer las cosas que me gustan yo no hablo yo no hablo desde un punto de vista egoísta hablo es al revés es más bien es más bien que me considero bastante mediocre para conseguir cambiar nada y no sé hasta qué punto cualquier cosa que haga porque además las hago desde este desde esta perspectiva la de más bien estar dentro de lo que me de lo que me divierta de lo que quiero hacer ¿no? entonces obvio eso no la cosa no quita la otra ¿sabes? obvio que vas a seguir haciendo lo que más te gusta y todo pero pero pienso que mediocres al fin y al cabo pues somos todos ¿no? pero dentro de esa mediocridad yo creo que juntándote con uno con otro yo creo que uno solo por sí no puede a lo mejor cambiar las cosas o pensar en ideas como cambiar pero si, si es verdad ¿veis ¿veis mi pantalla? si si la ola la ola mirad como Miguel dice la ola loco porque voy como ordenando las carpetas por donde va como la ola es un peliculón que yo creo y si opináis otra cosa por supuesto decirlo creo que hay que pensar como o sea ir a algo más primario lo que os he dicho como del fuego o sea el que hizo el fuego o sea no pensaba en voy a cambiar o sea voy a revolucionar la historia de la humanidad es como el que diseñó como el martillo moderno ¿no? o sea lo hizo y no pensó o sea él no pensaba que las cosas que se podrían hacer como con un martillo simplemente tenía una necesidad y tenía curiosidad y era un tío que no se conformaba con el nombre de una mujer no sé quién inventó el martillo no se conformaba con lo que tenían en ese momento aunque fuese una mujer aparecerá el nombre de un hombre pero seguro fue una mujer pero a la historia se quedó como un tío perdón por el paréntesis entonces fijaros entonces nosotros lo que tenemos que hacer es generar o sea lo que podemos hacer o sea lo que realmente podemos hacer es generar esa herramienta como el martillo y mirar os quiero enseñar lo que voy a enseñar en la próxima clase pero lo vemos así por encima porque es espectacular el trabajo nunca sé muy bien cómo se pronuncia de Mónica Rilley ¿vale? no, perdón Mónica Halley Rilley es es el chaval sobre el que hace el trabajo Mónica Haller Haller es que ahora no carga no sé si lo veis aquí la tenéis sí, Mónica Haller está en chile en su web que es Rilley and his history no sé si conocéis este trabajo no vale pues es o sea como idea es brutal o sea como como su historia es que ella es hermana de un marine que muere se suicida después de la segunda guerra del golfo o sea el hermano va a la segunda guerra del golfo hace como todas sus historias y cuando vuelve una mañana o sea todo va perfecto ya está en casa y una mañana se levanta coge el rifle que tiene como buen americano en el armario y se suicida entonces ella empieza a investigar sobre un síndrome que que define o sea el síndrome de ELA que es un síndrome que define o sea un síndrome psicológico que define justo después de la segunda guerra del golfo que es un poco como un estrés postraumático militar pero llevado un poco más al extremo que habla que hay un momento en el que el soldado cuando ha vuelto a casa hay como un punto en el que su realidad como que se entremezcla con la realidad del pasado y él piensa o sea vuelve como a revivir una experiencia traumática en el presente de una forma real entonces son como hay un montón si lo ponéis en YouTube hay un montón de vídeos veis como de repente un tipo como en un supermercado con un M16 como matando a toda la gente del supermercado en Estados Unidos y a tiros con la policía porque él piensa que está en Irak y que la gente que está en el supermercado son como guerrilleros entonces cuando empieza a aparecer este problema lo que hace el gobierno americano es ocultarlo hablar de que los soldados que están cometiendo estos crímenos o que se están suicidando o que están generando este nivel de violencia tienen un problema psicológico que no está o sea que no tiene nada que ver con su pasado como militares por supuesto hablan de que el sistema de seguridad o sea de la seguridad social militar del ejército americano les cuida está o sea les cuida ellos cuida su familia se preocupan por la parte psicológica entonces como ella no es capaz o sea como obsesionada por la muerte de su hermano como no es capaz de hacer nada genera un proyecto que es nuestro martillo o sea es su martillo su herramienta que se llama Veterans Book Project que para mí es uno de los proyectos más además teniendo en cuenta que es su hermano la idea o sea la historia es increíble en el que a través de las imágenes de primero de colegas de su hermano y luego de otros exmilitares ilustra a la sociedad americana sobre la realidad de la guerra desde el punto de vista de la realidad del soldado ¿de acuerdo? entonces utiliza las imágenes que ellos han hecho en la guerra como aficionados y como soldados para hacer como su historia como de de fotos de lo que estaban haciendo lo utiliza para que la gente pueda entender que ese síndrome que hasta ese momento el ejército y el gobierno americano se niegan a reconocer como real de alguna manera como le ofrece a la gente una herramienta para que entienda que es real ¿no? y que ese punto de creibilidad que supuestamente tiene el gobierno no es legítimo que les están intentando engañar y que dentro de la realidad de los soldados hay otro mundo que hasta ese momento nadie se ha planteado porque todo es patriotismo transformer bandera americana el 4 de julio y somos estupendos entonces ella para lanzar el proyecto de veterans book project elige como primer trabajo el trabajo de relay que es un médico es amigo de su hermano y es un médico de un batallón de los marines médico de urgencias y empieza el pdf que estáis viendo es como la reproducción del libro en el que con imágenes que ha tomado el médico en directo ilustra como el estrés postraumático a raíz de las imágenes que ha visto él en la guerra ¿sabéis? entonces ya no hay un intermediario de que es un periodista el que nos está mostrando la guerra o es el ejército el que está mostrando lo que quiere que veamos de la guerra sino que en este caso es como es la realidad pura y dura del soldado para que dentro de ese concepto de realidades múltiples podamos tener acceso a la suya que quizás es como hasta este momento en la historia no hay nada o sea en la historia moderna no hay un proyecto como este en el que veamos imágenes como las que vais a ver ahora en este curo ¿lo veis? ¿que os estoy pasando las fotos? sí, sí vale entonces el trabajo como veis del libro se basa en que no pasa absolutamente nada o sea él en los textos va escribiendo que no pasa nada y pone pasan los días pasan los días nos van moviendo de un lado a otro y podemos ver como va en el coche para arriba para abajo ¿vale? como fotos que va haciendo como a los sitios en los que van yendo con la cámara compacta ¿de acuerdo? fijaos que nivel de abstracción también ¿eh? como el tío en mitad del desierto y como empieza como o sea en que cosa se va fijando entonces los textos muchos son reproducciones de su diario y en el diario se va viendo como de repente hay un momento dado en el que dice que llevan como varios meses en los que no han hecho nada más que moverse en el coche y hacer todas sus necesidades en el coche sin bajar que están como hartos y un día hay como un tiroteo y empieza como ¿vale? la realidad del médico de urgencia lo paso rápido porque luego si queréis fijaos como las imágenes ya tenéis que fijaos o sea eso ya es cosa vuestra es bastante duro ¿vale? entonces este es él o sea este es Rilei entonces fijaos como madre mía dentro de que él como cirujano de un batallón de marines de urgencias durante o sea cuando le hay como una actuación que imaginaos en mitad de la batalla que empiezan a llegarles como heridos imaginaos ese pitote dentro de que él empieza a hacer fotos de la movida que es como una locura porque se supone que o sea que es cirujano que no está ahí como para hacer fotos ni tiene tiempo como para hacer fotos le da la cámara a otro o sea a compañeros suyos para que le hagan fotos a él para que luego él pueda recordar ese momento de su realidad entonces fijaos como o sea yo creo que puede ser que me equivoque pero hasta este momento o sea hasta que Mónica o sea el hermano de Mónica Rile se suicida y ella se deja la vida para intentar encontrar una herramienta que ilustre lo que de verdad está ocurriendo nadie en Estados Unidos ofrece esta pizca de realidad hay muchas imágenes que son bastante o sea son bastante duras entonces si queréis vemos un par más pero bueno o sea el pdf es interminable son casi como mil y cinco páginas o sea el libro físico es increíble entonces según pasa como esa batalla que habéis visto pues luego ya todas las páginas van en negro y él en ese momento empieza a hablar del estrés postraumático y fijaos como vale como un juego en el que él se hace fotos a sí mismo o sea como él se representa a sí mismo después como de las batallas después de los tiroteos van describiendo como después de doscientas horas como si queréis lo vemos así como rápidamente que queda que queda menos veis como más viaje y esto el rato viajes y y urgencias vale y luego como vuelve luego una parte más de la vida diaria de ellos ya está aquí ¿qué os parece? ¿cómo? entonces al final es una herramienta o sea lo que podemos hacer nosotros es hacer nuestro lo que os decía nuestra propia invención del reinvención del fuego pero yo creo yo creo Arturo que el médico al hacer las fotos y luego al pedir que alguien le haga las fotos es un poco lo que lo que decía yo antes de protegerse él se estaba protegiendo un poco de este estrés de lo que sabía que podía venir después ¿sabes? porque imagínate que realidad loca esta de estar moviéndose en coche además en estos tanques en estas situaciones tan tensas en sí sin que pase nadie es mucha tensión durante mucho tiempo sin que pase nada y de repente un día y dos días de sangre, sangre, sangre traya, traya, traya y muerte, muerte, muerte tío o sea no hay mente que pueda estar sana en esta situación entonces yo yo supongo que las fotos hacían o sea el hacer fotos era justamente para para tener un poco el el abarcar todo eso ¿no? el tener algo tangible para pensar en esa realidad que estaba que estaba viviendo ¿no? tal vez fijaos con ese razonamiento o sea como ella utiliza bueno utiliza bien ese ejercicio de autoprotección que hace el médico o sea que hace relay y genera que esto es lo que os decía este proyecto de Veterans Book Project en el que no solo contacta con otros soldados para generar más libros con sus experiencias visuales de la guerra sino que son los soldados los que hacen el libro en una terapia postraumático o sea de estrés postraumático para llegarles a superar el síndrome de ELA ¿de acuerdo? entonces dentro de esa idea ella se asocia con un montón de psicólogos que hacen esta terapia y ella como editora de libros utiliza como el libro como herramienta y luego a través de la herramienta de internet genera como un servicio en el que bueno aquí tenéis si os metéis en de Veterans Book Project en la parte de books todo esto son todos los libros de todos los soldados con los que han hecho esta terapia que los libros son brutales y os los podéis descargar los pdfs gratis ¿vale? también hay la opción de que tengo que decirlo hay la opción de donar voluntariamente lo que estiméis oportuno entonces si os mola la idea y os vais a descargar un libro también os pido que seáis responsables y lo que podáis aunque sea 5 euros o 10 euros que lo ponéis a la fundación porque hace un curro tremendo entonces fijaos como a través de su cabreo porque muere su hermano de todo lo que puede sentir y de todas las dudas existenciales que puede tener como utiliza esa rabia para generar como una herramienta que no tiene una utilidad en el mundo pero si que tiene una utilidad para un grupo de soldados que necesitan ayuda entonces ¿por qué no lo vemos así? ¿por qué no vemos como que podemos generar pequeñas herramientas que pueden ser una ayuda para un grupo de personas reducido pero porque son los que podemos controlar obviamente ¿qué os parece el trabajo? pues totalmente de acuerdo ¿lo conocíais? no 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 sí me incomoda un poco que sean militares ¿qué? me incomoda un poco que sean militares pero bueno ¿por? se me pone me pone un poco nervioso en general bueno pero todo el mundo se equivoca pues no en este caso yo tengo un montón de amigos militares y exmilitares y en la zona o sea en el instituto por ejemplo en Paracuellos cuando éramos pequeños que estaba la base y los paracaidistas venían como a llevarnos a la base y a hacer como propaganda para que nos alistásemos y más de la mitad caían como moscas en la trampa y y hay muchos que han muerto y hay otros muchos que que con el tiempo están muy jodidos y se han dado cuenta que bueno que se equivocaron y que tomaron una elección errónea y que esa esa elección desgraciadamente en ese caso no es una elección que tomes y que al día siguiente puedas cambiar sino que tardan años en salir y durante el tiempo que tardan en salir hacen salvajadas que independientemente de que las han hecho luego como seres humanos el poder pedir perdón y poder intentar cambiar algo no es fácil creo eh ¿no? no, no, podemos podemos hablar de lo que sea ¿no? o sea que podemos se ha puesto un link vale pues bueno hemos conseguido en la clase de hoy la profesora que me encarga bien la web vale vale mirar un segundo uy está entrándome en colapso el ordenador mirar el curro de eso sé en su web el trastorno y bueno que se manda un mail a todos ayer no sé si lo viste ¿y cuál? ¿qué es esto? ¿qué? es Lua creo ¿yo? ¿de qué? no suenaba como si hablaras tú macho es mi gato espera un momento que ¡gato! que contestarme a los mails yo no he recibido ningún mail pero me han dado un mail a todos hablando de que de que bueno quería que charlásemos un poco sobre lo de The Office y os pedí como un ejercicio para empezar a desarrollar las series de The Office que era que definieseis en una sola palabra la idea sobre la que queréis trabajar durante este curso ¿vale? muchos lo habéis puesto como en una sola palabra o me ha subido una cosa que me mola mucho como unas pequeñas tarjetas con pequeños como conceptos sobre su curro entonces intentar hacerlo esta semana porque sin eso no podemos como arrancar el diseño de la idea de hacer un trabajo colectivo para lo de The Office ¿vale? entonces definir eso definir en una sola palabra o en dos palabras el concepto o la idea sobre la que queréis trabajar y subirlo a la plataforma ¿vale? le hacéis una foto no sé si visteis el mail que yo le hice una foto con un papel en el que lo escribí que estoy quiero trabajar sobre comunicación y sobre pues un poco lo que estamos hablando hoy ¿no? sobre cómo invertir ese proceso de manipulación pues definirlo y sobre eso el próximo día vamos generando como una primera serie de imágenes para lo de Office ¿vale? vale vale y no sé si queréis que comentemos algo más o si queréis lo dejamos ya por ahí como vosotros veráis ¿tú has subido? ¿dónde lo has subido? porque en tu página no me aparece nada ¿cómo? en tu página no me aparece nada ¿en tu proyecto Arturo Rodríguez? sí, sí yo he estado en lo mismo pero no has subido nada tú en mi proyecto dices Arturo que has subido algo no, en el proyecto no, lo mandé en el mail lo mandé en el mail ah, vale, vale perdón pero bueno, ahora lo pongo es que ya estoy teniendo como problemas que no he conseguido como subir cosas a mi página no sé qué pasa ajá vale pues eso chicos que currar y hablamos esta semana los que faltáis con las tutorías ¿vale? vale vale perfecto venga un abrazo muy fuerte a todos muchas gracias gracias José por la clase gracias José gracias a todos un beso gracias a todos